Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer la instalación más limpia que usted pueda realizar del escritorio XFC sobre Debian 12. Vamos a usar el método NetInstall. Por lo tanto, es necesario estar conectado a Internet, ya que muchos de los paquetes se descargan de los repositorios oficiales de Debian. Una de las ventajas de usar este método es que al final de la instalación tenemos un sistema operativo actualizado con las últimas versiones que existen en los repositorios de Debian. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo un enlace al canal en esta plataforma y dejo un enlace a mi blog. Bueno, pues para ello vamos al sitio oficial de Debian, vamos a la sección de descarga y vamos a usar este ISO. Nos los descargamos y yo me he creado aquí una máquina virtual con 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Para ello estamos usando la herramienta Boxes, que forma parte de Genome. Simplemente le digo crear graphical install y como en el canal existen varios videos donde hemos explicado el proceso de instalación de Debian, entonces no vamos a entrar en muchos detalles. Si usted quiere tener más información en la descripción del video, dejo un enlace a la lista de reproducción de Debian. Aquí voy a dejar todas las opciones por defecto. El instalador de Debian es uno de los instaladores que más me gusta por su simplicidad, por su, además, por su poder. Cuando digo poder, porque hace lo que realmente tiene que hacer. No hay opciones complicadas, no hay información de más, es sumamente limpio, sumamente simple. Pero como pueden ver, detecta todo el hardware de la computadora, incluso me configura la red. Este es el nombre del host. No le voy a dejar nombre del dominio. Contraseña de RUC123. No use una contraseña tan fácil. Nombre de un usuario estándar. El login de ese usuario, contraseña 123, no use una contraseña tan sencilla. Le dejo por defecto la zona horaria. Voy a seleccionar la primera opción. Voy a seleccionar una partición separada para home. Le digo que sí, que deseo escribir en el disco duro. No deseo escanear otro dispositivo externo. Aquí le digo que sí. Le digo que sí. Voy a escribir en el esquema de particionado. Y me comienza a instalar el sistema base. Recordemos además que hay un video donde nosotros hicimos una instalación de Debian XFC. Pero con una diferencia. Usamos un perfil predefinido por Debian. En el día de hoy no vamos a hacer eso. Primero vamos a hacer una instalación de XFC mínima, mínima, con lo mínimo. Eso me va a tener, me va a crear una instalación bastante limpia. Muy, muy limpia. Aquí Debian 12 me usa la versión 6.1 de Linux, que es una versión de soporte extendido. Me digo que no. Bueno, aquí es donde me va a escanear. Parece que me equivoqué en un paso anterior. Pero bueno, no es lo más importante porque hemos hecho varios videos sobre la instalación NET install de Debian. Le dejo por defecto. No tengo proxy. No tengo proxy. No tengo proxy. Le digo que no quiero enviar telemetría a los servidores de Debian. Y aquí le voy a deseleccionar todo, excepto los utilitarios estándar. Excepto los utilitarios estándar. Le digo continuar. Y aquí le voy a deseleccionar todo, excepto los utilitarios estándar. Voy a instalar el bookloader. Le digo que sí. Selecciono acá. Y aquí le voy a deseleccionar todo, excepto los utilitarios estándar. Y ya hemos terminado lo que es la instalación en modo texto. Así que se me va a levantar un Debian en modo texto. Le digo que aquí que sí. Voy a autenticarme con el usuario root. Y lo único que voy a hacer ahora es instalar el siguiente paquete, xfc4-section. Y xfc es importante que instale una terminal. En este caso yo voy a usar la de xfc. La de xfc, pero es importante porque luego, cuando me inicie, voy a usar la terminal para continuar instalando paquete y terminar de configurar mi escritorio. Gracias. 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 He seleccionado xfc porque representa o es el enlace entre aquellos escritorios completos pero pesados, como son genómica de e. y aquellos escritorios muy ligeros pero con funcionalidades básicas como LXDE, LXQT y 3. Entonces, xfc es el balance entre estos escritorios modernos con muchas funcionalidades elegantes y estos escritorios ligeros, sumamente ligeros, pero con funcionalidades básicas. Ahora le hago reboot. Como pueden ver, cambió esta pantalla, esta primera pantalla. Ahora me está iniciando. Le puedes seleccionar la primera opción o si no, por defecto, Debian te va a iniciar. Como pueden ver, aquí tengo la pantalla de login. Este, esta pantalla de login es administrada por LightDM, un display manager ligero que fue desarrollado por Ubuntu para, o por Canonical, mejor dicho, para su escritorio Unity. Es una, es una variante o es una alternativa a Genome Display Manager y KDE Display Manager, que consume menos recursos y además no tiene dependencias de estos dos últimos. Por lo tanto, es ideal para usarlo en otros escritorios como es el caso de xfc. Pues, como pueden ver, aquí tengo una instalación mínima, 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 mínima de xfc. Como pueden ver, solo tengo estas instalaciones. No tengo ni los paneles, no tengo ni un administrador de fichero. A la terminal sí, porque la instalamos. Bueno, aquí yo voy a cambiar, ¿qué voy a cambiar? Voy a cambiar en setting, voy a cambiar la resolución del display, 1920 x 1080, que es la original de mi display. Le digo mantener la configuración. Ahora sí puedo verlo a pantalla completa. Y para seguir instalando, pues, simplemente lanzo la terminal. Es sumamente importante lanzar la terminal, porque si no, luego no va a poder hacer nada. Entonces, aquí voy a cambiar al usuario root. Y que voy a instalar, esto también lo podía haber hecho allá. Instalar Tuner, que es el administrador de fichero. Pero, no obstante, no quise instalarlo allá para demostrarlo en un segundo paso. Ahora puedo instalar, además, xfc4 panels, los paneles. Y aquí puedo instalar otros componentes de xfc. Por ejemplo, un administrador de clipboard, otros plugins, en fin. Puede instalar otros. Yo simplemente voy a instalar estos dos. Me voy a decir que sí. Porque el objetivo es tener una instalación mínima. Y luego ir instalando aplicaciones de acuerdo a mis necesidades. Y bueno, aquí tendría que ser un reboot. Y bueno, aquí tendría que ser un reboot. Como pueden ver, ahora sí tengo los paneles correspondientes. Aquí tengo, como pueden ver, no tengo incluso ni cliente de correo, ni web browser. No puedo ni buscar aplicaciones. Por lo tanto, ahora sí puedo decir también. Vamos a ir a root. Cambiar. Apt install. Me parece que es importante esta aplicación. App finder. Ahora sí, como pueden ver. Y el próximo paso es instalar un browser. ¿Por qué? Porque a partir de aquí usted puede, con un navegador y una conexión internet, usted puede ir configurando su entorno, su escritorio a su gusto. Personalizarlo al máximo. Teniendo solo las aplicaciones que necesite. Realmente las aplicaciones necesarias. Como pueden ver, sumamente mínimo. Sumamente mínimo la instalación. Así que, para instalar un browser, no voy a instalar Firefox. ¿Por qué no voy a instalar Firefox? Lo hemos hablado en otros videos. Firefox incluye la extensión Pocket. Pocket. Es una extensión privativa. Lo peor de Firefox es que no se puede deshabilitar esta extensión. Es decir, Firefox obligatoriamente te está poniendo esa extensión. Y te la tienes que comer con papa, como se dice. Ahora, sí se puede ocultar. Pero no la puedes eliminar. Por lo tanto, no me gusta Firefox. ¿Qué voy a hacer? Voy a instalar Waterford. Para ello voy primero a instalar. ¿Por qué voy a instalar? Voy a instalar un browser. Voy a instalar un browser en modo texto. ¿Por qué voy a instalar un browser en modo texto? Porque aquí le puedo poner, por ejemplo, Go.com. Vamos a poner HTTPS. Porque con ese, con este browser voy a descargar Waterfox. Y ahora voy a buscar Waterfox Browser. Les doy a buscar. Y aquí voy a ir al sitio oficial de Waterfox. Que es este que está aquí. Voy a ir a la sección de descarga. Voy a ir aquí específicamente. Creo que me fui. No. Parece que le di Enter. No. Ahí. Ahora sí. Download for Linux. Y ahora voy a descargarlo. Ok. Ahora sí. Conloa. Y ya me lo descargó. Ahora, ¿dónde me lo descargó? Vamos a ver. Vamos a ver. Si me lo descargó. Me lo puso en descarga. No. No está aquí tampoco. Parece que no me lo descargó. Así que. A Save to Def. Hay que seleccionar esta opción. Y aquí yo le voy a decir que me lo salve en Home. Libreby. Es el usuario. Lo voy a poner así. Completo. Download. Waterfall. Ahora sí. Aquí tenemos a Waterfall. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Crear un directorio. APPS. APPS. Y vamos. Y vamos. A mover. Waterfall. Download. Waterfall. Para APPS. Nos movemos a APPS. Y vamos a descompactar con XJVF. Water. Waterfall. 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 Ya lo hemos descompactado. Lo hemos descompactado. y vamos a tratar de lanzarlo desde la línea de comando para ver si funciona bien bueno, nos dice que nos falta esta librería así que la podemos instalar, a ver, como root estamos como root aquí salimos ya de aquí y estamos como root así que aquí instalamos esta librería hacemos que sí ahora lanzamos waterfocus como pueden ver perfecto ya puedo, tengo mi navegador, aquí le hago un pequeñito detalle para tener una interfaz mucho más a mi gusto pues tengo el navegador yo lo voy a cerrar aquí porque ahora se puede crear incluso un punto de stock para que aparezca aquí pero en este caso yo no lo voy a hacer lo puede hacer luego voy aquí a pps puedo eliminar este fichero que está aquí y ahora puedo buscar el waterfocus bin donde está aquí o este también cualquiera de los dos y le digo ejecutar si, le voy a decir que me lo ponga como navegador por defecto y a partir de aquí ya usted tiene todas las herramientas para personalizar este escritorio de acuerdo a su gusto en caso que quiera cambiar la apariencia la apariencia de este escritorio le sugiero que visite el sitio xfs lux punto ore lux sin lux aquí va a encontrar temas por ejemplo puede ordenar por rating va a encontrar temas que puede descargarse y personalizar su escritorio pero eso ya se va del alcance de este video que era el objetivo hacer una instalación mínima de xfs pues es decir nos vamos por el día de hoy y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres